Dime que tú me quieres, tenía detrás de mí Dime que tú me quieres, tenía detrás de mí Sin ti no puedo vivir ¿Por qué tengo nada bien? ¿Por qué tengo nada bien? Dime que tú me quieres, tenía detrás de mí Dime que tú me quieres, tenía detrás de mí Sin ti no puedo vivir ¿Por qué tengo nada bien? ¿Por qué tengo nada bien? Dime que tú me quieres, tenía detrás de mí Dime que tú me quieres, tenía detrás de mí Sin ti no puedo vivir ¿Por qué tengo nada bien? 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 Lo que tengo ha dado bien Lo que tengo ha dado bien